Hola, soy María Ángeles Boneta Aracil y pertenezco al Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia. A continuación, voy a exponer los principales factores que influyen en la microestructura de las fibras textiles. Para ello, centraremos la exposición en los siguientes contenidos. Una introducción para, a continuación, definir la microestructura de la fibra textil y su importancia y los factores que influyen en esta microestructura de la fibra. Por último, a modo de resumen, haremos una serie de consideraciones finales. ¿Por qué es importante conocer los factores que influyen en la microestructura de las fibras? Evidentemente, si se conocen estos factores, facilitará la comprensión de las causas que motivan una distribución diferente de las cadenas moleculares en el interior de la fibra. ¿Por qué esto es importante? Evidentemente, porque en función de la ordenación o la distribución de estas cadenas macromoleculares en el interior de la fibra, las propiedades de esta pueden variar. Así pues, la microestructura de la fibra se define, o podríamos encontrar, que se compone por una serie de unidades estructurales, conocidas como monómeros, que se agrupan en polímeros de un orden de magnitud de alrededor de unos miles. Estos polímeros se ordenan dentro de la fibra de forma que se agrupan en zonas cristalinas o zonas amorfas. Cuando se habla de una fibra, tanto las zonas cristalinas como las zonas amorfas deben de estar orientadas en el eje de la fibra. De lo contrario, las propiedades no se definirían como propiedades propias de una fibra. Y pues, cuando queremos entender por qué las cadenas se forman o se agrupan en zonas cristalinas con cierto orden o en zonas amorfas con ningún orden establecido, lo que debemos intentar entender es los factores que van a influir en ello. Estos factores son su peso molecular, factores intramoleculares, factores intermoleculares, la forma y la simetría de las cadenas moleculares, y si el polímero se compone solo de un polímero o se trata de un copolímero. Bien, si pasamos a analizar cada uno de ellos, veremos que en cuanto al peso molecular, normalmente es superior a las 5.000 unidades, para poder obtener propiedades técnicamente aceptables siempre desde el punto de vista de una fibra textil. Existe un peso mínimo que dependerá del polímero que vayamos a hilar por un proceso químico. Es decir, hay un peso molecular a partir del cual se pueden obtener fibras y por debajo del cual es imposible poderlo hilar por un proceso de hilatura química. Generalmente, su orden de magnitud es alrededor o superior a los 10.000 unidades. Si el peso molecular aumenta, hay mayor facilidad para formar fibras y nos determinará mejores propiedades en cuanto a resistencia mecánica, resistencia térmica, inercia química, etc. Pero, esto no significa que podamos incrementar el peso molecular de forma indiscriminada. Existe un límite superior a partir del cual, por mucho peso molecular que incrementemos, no vamos a mejorar sustancialmente las propiedades de la fibra. Por tanto, el peso molecular no puede incrementarse de forma indiscriminada. También cabe destacar que cuanto mayor peso molecular vamos a obtener cadenas más largas que se orientan más fácilmente y a más orientación vamos a conseguir más resistencia, lo que va a implicar que podamos obtener fibras más finas con propiedades mejores en cuanto a confort, tacto, etc. En cuanto a los factores intramoleculares que influirían en las propiedades de la fibra, podemos ver que las fibras se componen de lo que podríamos definir como una espina dorsal y que si esta espina dorsal tiene enlaces derivados de energía de rotación, lo que va a hacer es darnos lugar a fibras menos estables o fibras que puedan tener distintas rotaciones, lo cual nos dificultaría la ordenación de las cadenas en el interior de la fibra y podría llegar a generar repulsiones electrostáticas como por ejemplo en el caso de las fibras acrílicas. En cuanto a los factores intermoleculares, es decir, entre moléculas vecinas dentro de la fibra, veremos que existen distintos tipos de actuaciones que nos van a poder proporcionar cierta cohesión molecular, es decir, la presencia de dipolos, de puertes de hidrógeno o de fuerzas de Van der Waals. Todo ello lo que hace es definir las interacciones que existen dentro de la fibra. Los puentes de hidrógeno son responsables de la insolubilidad de las fibras celulósicas y por ejemplo se caracterizan o se definen o se producen gracias a la presencia de grupos hidróxilos en esta cadena. Si pasamos a ver la influencia de la forma y la simetría de las fibras, podemos ver que la simetría estructural juega un papel importante y deben de evitarse en la medida de lo posible todos aquellos componentes que presenten una forma irregular. Bien, para ello vemos que la isomería de los constituyentes, de los constituyentes pueden ser formas o pueden tener estructuras orto, meta y para. Evidentemente cada una de estas formas va a presentar distintos comportamientos. De forma que cuando tenemos estructuras que nos dan lugar a estructuras más lineales, la temperatura de fusión, por ejemplo, como podemos ver en pantalla, se incrementará. Cuando tenemos estructuras más quebradizas o más en forma tipo ramificada, que no llegaría a ser una ramificación tal cual, lo que hacemos es bajar la temperatura de fusión. Esto mismo sucede en cuanto a inercia química, resistencia mecánica, etcétera, etcétera. También influye la isomería de conformación, de forma que no es lo mismo tener una isomería cis que trans, de forma que la isomería cis siempre nos va a dar peores comportamientos que la trans. Aquí podemos ver cómo la temperatura de fusión de una fibra puede incrementarse o disminuirse en función del porcentaje de zona cis o trans que contiene. También podemos encontrar regularidades estereoquímicas, de forma que obtendríamos polímeros a partir de una regularidad isotáctica, atáctica o sindiotáctica. Si se trata de la sindiotáctica obtendríamos un producto cristalino, mientras que la atáctica nos daría un material más gomoso, amorfo, y esta forma sí que no es capaz de poderse transformar en fibra. Aparte de los factores que influyen, podríamos ver también si se trata de un homo o copolímero, de forma que cuando partimos de una fibra que introduzca algún tipo de monómero para formar un copolímero, lo que se va a obtener generalmente será una menor temperatura de fusión, menor temperatura de transición vítrea, mayor solubilidad, mayor sensibilidad a los reactivos, así como una mayor velocidad de difusión del colorante en el interior de la fibra y menor resistencia a la rotura con un mayor alargamiento en punto de rotura. Si pasamos a las consideraciones finales, podríamos destacar que las cadenas se distribuyen en zonas amorfas y cristalinas en función de las propiedades de la fibra. Los principales factores que condicionan la configuración del polímero son el peso molecular, factores intramoleculares, factores intermoleculares, forma y simetría y la presencia de copolímeros dentro de la cadena macromolecular. Controlando estos factores, lo que podemos conseguir son fibras con mayor porcentaje de zona cristalina o con mayor porcentaje de zona amorfa y por tanto potenciaremos todas aquellas propiedades que dependen o bien de la zona cristalina o bien de la zona amorfa. Muchas gracias por su atención.